Este proyecto fue elaborado por alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Es un proyecto realizado en base a la metodología 6Sigma. Aquí se muestra una breve presentación de los alumnos de la carrera de ingeniero industrial que realizaron este proyecto. ¿Qué es 6Sigma? Es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos que busca reducir o eliminar los defectos y fallas en el proceso. Con un máximo de 3.4 defectos por millón. Calidad 6Sigma. Esta busca que toda su variación se encuentre dentro de los límites de especificación. Aquí una muestra de los niveles de 6Sigma. Entre más Sigma tenga un proceso, menos variación tendrá este. Requisitos para un proyecto 6Sigma. Que esté alineado con la estrategia del negocio. Existen datos históricos y pueden ser obtenidos. Mide el rendimiento del proceso. Puede ser hecha por un equipo de trabajo. Y cumple con las expectativas de tiempo establecidas por la gerencia. La metodología 6Sigma está compuesta de 5 fases. Definir, medir, analizar, implementar o mejorar. Y por último, controlar. Aquí podemos ver uno de los pasos que se tiene que seguir en cada una de estas fases. Este muestra un diagrama metodológico de cómo debe de ir avanzando nuestro proyecto. Para la elaboración de este proyecto se utilizó el software Start Graphics. Ahora bien, comencemos con este proyecto. Fase 1. Definición del proyecto. En esta fase se define lo que es la problemática del proyecto. Que es la baja productividad por mucho tiempo en fila de esperas. Los procesos relacionados en el servicio de atención a clientes, el diagnóstico de suspensión y la inspección del servicio. La meta es mejorar el servicio. A continuación podemos observar unas imágenes del proceso de balanceo de la planta. Que es el servicio que más demanda tiene. El History Board. Aquí se muestran las herramientas que se utilizaron para la compilación de datos. Que fue el mafeo de procesos, la voz del cliente, el bug. Despliegue la función de la calidad QFD. Y la herramienta Zipop. Identificación del negocio. La empresa ofrece a sus clientes todo tipo de servicio de mantenimiento para autos. Siendo el servicio con mayor demanda la alineación y balanceo de autos. El mapeo de procesos es una herramienta que nos ayudará a elegir y determinar cuál es el proceso de objeto de este análisis. Aquí tenemos el mapeo de procesos del servicio del cual fue objeto de nuestro análisis. Despliegue de la función de la calidad QFD. Despliegue la función de la calidad. El QFD es un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes. Significa alinear lo que el cliente requiere con lo que la organización puede ofrecer. A continuación se muestra la encuesta que se utilizó para recopilación de datos y posteriormente se mostrarán sus resultados. Determinar la voz del cliente se recopiló la información en base a las encuestas. Después se organizó y se registraron los requerimientos de la siguiente manera. Aquí tenemos una tabla donde se muestra la ponderación que se le otorgó a cada una de estas. Herramientas SIPO. La función de esta herramienta es identificar todos los elementos relevantes dentro de un proceso de mejora antes que el trabajo comience. Aquí podemos observar los proveedores, las entradas, el proceso, que fue la alineación de carros, las salidas y los clientes, que es el público en general. FASE 2. Medición. En esta segunda etapa de medición se evaluó el proceso para determinar el desempeño actual y cuantifica el problema. Determinar defectos, oportunidades, unidades métricas, crear detalladamente el mapeo de procesos, desarrollar un plan de colección de datos, validar el sistema de medición, determinar el nivel de calidad, SIGMA, SQL. El estudio RIR. Este se realizó a dos operadores con el número de 10 partes y a un número de nivel de 3 en SIGMA. Aquí se muestra una tabla en la cual se recolectaron los datos. El análisis arrojó un porcentaje de contribución del 81.59%. Este gráfico muestra la variación entre las mediciones realizadas y los dos operadores. Claramente se ve que hay mucha variación entre estas mediciones. Método de media y rango medidas. Finalmente el estudio indicó que el 100% de la variación es debido a la repetibilidad, lo que nos arroja que la mejora sería en el sistema o el método que se usa para el balanceo de los coches. Cálculos de los DTNO. Defectos por millón de oportunidades. Fase 3. Análisis. Diagrama de causa-efecto. Con este diagrama nosotros podemos localizar lo que son los fallos en los equipos, encontrar causas que producen la situación normal, visualizar las diferencias cadenas de causa-efecto, aumenta la posibilidad de identificar las causas principales. Analizando el diagrama de causa-efecto, nuestro problema principal es la baja productividad diaria. En mano de obra tenemos que falta de operadores en la empresa. Método. El servicio de balanceo es automatizado completamente. El material. Falta de equipo para cada operador. Máquina. Falta de equipo para actualizar el servicio y que haya más entradas. Máquina rústica. En medición. Máquina mal calibrada. El diagrama de afinidad es una forma de organizar la información reunida en una sesión de lluvia de ideas. El diagrama de afinidad ayuda a agrupar aquellos elementos que están relacionados de forma natural. Como resultado, cada grupo se une alrededor de un tema o concepto clave. Se debe utilizar un diagrama de afinidad cuando el problema es complejo o difícil de entender, el problema parece estar desorganizado, el problema requiere de la participación y soporte de todo el equipo, se requiere determinar los temas claves de un gran número de ideas y problemas. A continuación, el diagrama de afinidad, el diagrama de afinidad o lluvia de ideas que se realizó con respecto a la empresa, sobre el ambiente en la empresa, las características de esta misma y la materia prima que en esta se maneja. El diagrama de afinidad. El diagrama de dispersión. Tenemos como variable el tiempo en el que el operador tarda en cada proceso de balanceo y llegada de los clientes, demanda directa de 10 coches máximo. El gráfico de relación entre el tiempo del servicio y la llegada de los clientes o el servicio de balanceo. La empresa cuenta con tres operadores, los dos están en el servicio de balanceo. Los dos posibles problemas serían la falta de líneas para el servicio de balanceo, donde el resultado sería mayor capacidad y mayor producción del otro factor. El problema sería el tiempo de espera de un carro, con otro de tal manera que se le cita otro día y pierden clientes a pesar del servicio garantizado que se brinda. Fase 4. Mejora. En esta fase se busca mejorar la reducción de la variación del proceso, determinaciones de mejora. Nosotros vamos a utilizar la herramienta de diseño de experimentos. Para la utilización de esta herramienta, lo menor es lo mejor. Se pretende encontrar los factores que puedan intervenir para que el tiempo de balanceo sea el menor posible. El experimento constará de tres factores, a dos niveles, a tres niveles y a cuatro niveles. Número de combinaciones. Como el número de experimento al efectuar, tendrá una réplica, es decir, dos observaciones. N es igual a dos, por lo tanto, N igual a 24 tratamientos, dos observaciones, igual a 48 corridas experimentales. Resultado del análisis de varianza. Aquí se tienen los resultados de los factores A, B y C. Fase 5. Control. El AMEF. Análisis de forma y fallo de sus efectos. Es una metodología orientada a maximizar la satisfacción del cliente. Para cumplir con este objetivo, el AMEF debe comenzar tan pronto como sea posible, incluso cuando aún no se disponga de toda la información. Aquí se muestra una pequeña tabla de cómo se realiza un AMEF, donde lo más importante es determinar el NPR, que es igual a la severidad por la ocurrencia y la detección. NPR significa nivel de prioridad de riesgo. Los resultados de la AMEF. El servicio de balanceo arroja los puntajes más altos en los cuales se tiene que tomar medidas y así aplicar acciones recomendadas que se proponen. La acción recomendada, adquirir equipos para cada operador en el servicio de alineación. Adquirir un equipo más sofisticado que haga el proceso más preciso y sin errores, mejorando la calidad, tiempo y costo. Si, se piensa en la tecnología.